El programa a punto ha estado la localidad malagueña de Arriate de quedarse sin su cabalgata de Reyes. Las carrozas han aparecido quemadas este fin de semana, pero los vecinos están trabajando mucho y duro para que los niños tengan sí o sí su cabalgata. Ahí hemos estado con sus vecinos. Esto es lo primero que vimos cuando la puerta estaba totalmente cerrada, no estaba forzada ni nada, y vimos de lo que había era el trozo de hierro que estaba apoyado dentro de la carroza y en la punta había una especie de antorcha. Ayer llegó mi mujer de aquí por la mañana, temprano, aquí a la nave. Le quedaba pegar una pieza nada más, que era lo único que le quedaba, las carrozas estaban completamente terminadas y cuando llegó se encontró lo que había, pues no daba crédito a quién podía hacer esto. Esto es jugar con la ilusión de todos los niños del pueblo. Pero lejos de venirse abajo, decenas de vecinos se pusieron ayer manos a la obra. ¿Dónde hay que poner más caramelo? Pues aquí en este saco. Carmen, ¿los niños de Arriate no se quedan sin cabalgata este año? No se quedan, no. Yo que no puedo hablar. Que se emociona usted, ¿no? Con la ayuda de toda la gente del pueblo, pues poquito a poco se está sacando adelante. Bueno, pero esto ya cualquiera diría que aquí ha ocurrido lo que ha ocurrido, ¿no? La verdad que sí, pero ayer era para verlo como estaba todo. Hay que tener mal corazón para una cosa que es para los niños y eso, y venir a quemar el hombre. Nadie va a poder con la cabalgata de Arriate. No, nadie. Ni el fuego. Aquí hay mucha ilusión y mucho trabajo puesto, mucho esfuerzo, y lo importante es que los niños tengan su cabalgata. Yo no soy culpa de la maldad de la gente. La noticia ha tenido una repercusión increíble, gente queriendo colaborar desde todas partes de España y personas a nivel altruista que quieren implicarse y que quieren colaborar con la gran cabalgata de Arriate. Ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. ¿Y Arriate van a llegar gracias a vosotras? Hombre, a mucha ayuda que hemos tenido. A todo el pueblo y fuera, y fuera del pueblo. A todo el pueblo, muchísima también. Toda aquella persona, esté donde esté, que quiera venir a Arriate e implicarse y participar activamente en nuestra cabalgata, que venga ataviado, que venga con su traje correspondiente, disfrazado de lo que quiera, para participar en nuestra gran cabalgata de la ilusión de Arriate por este año 2016. Mañana van a hacer limas todavía, y vamos más fuerte todavía. Para que la haya hecho y que le den morpilla. Va a ser única, entre todas única. Sí, que se recuerde por lo especial que es y por el motivo que nos han dado por desgracia este año. Gracias a la colaboración de los vecinos del pueblo, las carrozas vuelven a estar listas, esperando que los reyes magos pasen mañana. Gracias a la colaboración de los vecinos del pueblo. Gracias a la colaboración de los vecinos del pueblo.